Este lunes, en Boca de Todos, Milena Zárate presenta su nuevo trabajo musical, después de su paso por Reinas del Show. Además, por el Día de Santa Rosa de Lima, guerreros y combatientes escriben sus cartitas para el Pozo de los Deseos. Ivana Iturbe fue en busca de Oscar del Portal en Los Antojitos de Ivana. Micro Show nos abre las puertas de su nuevo depa en Santa Beatriz. También el tema ícono de Armonía 10, el cervecero cumple 36 años y aquí lo celebramos. Disfrute su feriado en Boca de Todos, este lunes a la una por América.